En una encuesta realizada entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre, elaborada por Colombia Global Group y contratada por Significamos Comunicaciones, se consultó a los habitantes de Itagüí, en Antioquia, para conocer su intención de voto frente a la elección del alcalde en las próximas elecciones. A la pregunta si las elecciones a la alcaldía de Itagüí fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? José Fernando Escobar lidera con un 51%, lo sigue Rosa María Acevedo con el 14%, Nelson Acevedo con 10%, Bayron de Jesús Caro 8%, No Sabe, No Responde 8%, Voto en Blanco con un 5%, Carlos Arturo Holguín 3% y Adriana María Cataño 1%. Dentro de las características del sondeo se destaca que fueron consultados mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes del municipio de Itagüí con cédula inscrita, el 58% fueron mujeres y el 42% hombres. El margen de error de la encuesta es del 3,3%. Esta es la ficha técnica.